El 11 de mayo celebramos el Día del Himno Nacional. La hermosa canción patria que entonamos en actos, tanto oficiales como escolares, cumple hoy 207 años. La frase Al Gran Pueblo Argentino Salud fue la destacada por el Ministerio de Defensa en estos tiempos de pandemia, cuando el país y el mundo luchan por terminar con la propagación del coronavirus. Hoy total es el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Hoy del río derrotó las cadenas Ven el trono a la doble igualdad El Himno Nacional Argentino fue escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año más tarde. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año 13 lo adoptó formalmente como Himno Nacional Argentino. En el marco de la cuarentena, miles de personas salieron a sus balcones a cantar el himno y unir las voces a la distancia. Se invadieron las redes sociales con diferentes versiones de nuestra canción patria para emocionar al país entero. Coronado de gloria vivamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.